Más contenido en ustedes y nosotros, gracias por la sintonía. El Banco de Reservas informó que su cartera de créditos destinada al renglón construcción superó los 15.280 millones de pesos, mientras que los depósitos alcanzaron 27.280 millones al cierre del primer cuatrimestre de este año. El administrador general de Banco de Reservas, Samuel Pereira, explicó que en lo que va de año, esa entidad ha concedido el 29.36% de los fondos que ha otorgado a la Banca Nacional a ese sector de la economía, equivalentes a 74.793 millones de pesos. En Banco de Reservas, como líderes del Sistema Financiero Nacional, hemos asumido nuestro rol de músculo impulsor de este importante sector. Nosotros somos responsables del 29.36% de las facilidades crediticias que le concede el Sistema Financiero a la construcción porque le brindamos atractivas condiciones de financiamiento y apoyamos el desarrollo de proyectos interesantes, dijo. Al encabezar el conversatorio Apoyo de Banco de Reservas al sector construcción, Pereira detalló que la cartera de clientes de Banco de Reservas del área de construcción ascendía en abril a 28.470, el 45% corresponde al Gran Santo Domingo y el 8% a Santiago de los Caballeros. En ese sentido, destacó el rol que ha desempeñado Fiduciaria Reservas en alianza con el Ministerio de Viviendas y Edificaciones para posibilitar que las personas de escasos recursos puedan adquirir unidades habitacionales de bajo costo. Pereira destacó que a través de la Unidad de Alianzas Inmobiliarias, Banco de Reservas apoya el desarrollo del sector inmobiliario, en especial el segmento de viviendas de bajo costo. Desde el año 2000, a través de esta área de negocios, la entidad otorgó financiamientos por más de 7.900 millones de pesos en beneficio de más de 4.400 familias. El conversatorio contó con la participación de Carlos Bonilla, Ministro de la Vivienda y Edificaciones, del Igne Ascensión, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y Cristian Rojas, Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Como siempre, agradecemos a la Dirección General de Relaciones Públicas de Banco de Reservas por compartir con nosotros estas informaciones. Seguimos con más del programa.